El misterio del Arca de la Alianza Bienvenido al mundo de las historias emocionantes de la Biblia. Prepárate para adentrarte en las profundidades de lo desconocido, donde esperan verdades ocultas y eventos perturbadores. Abra su mente y déjese envolver por las historias sagradas. No pierdas ni un segundo de este viaje. Regístrese ahora en nuestro canal y embarquese en un emocionante viaje por los secretos más oscuros de la Biblia. Prepárate para explorar historias de misterio, intriga y redención. Haga clic en el botón de inscripción y... Hace mucho tiempo, cuando el pueblo de Israel estaba vagando por el desierto, recibieron la sagrada orden de construir un arca especial. Este arca, llamada el Arca de la Alianza, sería un lugar donde Dios manifestaría su presencia. El arca fue construida con madera de acacia y adornada con oro puro. En su interior se colocaron las tablas de los diez mandamientos, símbolo de la alianza entre Dios y su pueblo. Cuando era transportada, era acompañada por una nube que representaba la presencia divina. Sin embargo, con el tiempo, el arca se perdió. Nadie estaba seguro de lo que había sucedido con ella, y la ausencia de la presencia de Dios trajo aflicción al corazón del pueblo. Durante años, la ubicación del arca permaneció envuelta en misterio, generando leyendas e historias. Sin embargo, durante una excavación en Jerusalén, un arqueólogo encontró inscripciones antiguas que parecían revelar pistas sobre el paradero del arca. La noticia se difundió rápidamente, y los expertos comenzaron a desentrañar el enigma detrás de las escrituras. Después de una intensa investigación, el equipo de arqueólogos finalmente localizó el arca en una cámara subterránea, escondida bajo escombros y reliquias antiguas. El misterio fue desvelado, y el regreso del arca de la alianza trajo alegría y fe renovada al pueblo de Israel, pues sintieron nuevamente la presencia divina entre ellos. Deja tu comentario si te ha gustado esta historia de hoy. No te olvides de inscribirte y dejar tu like.